Música Piñata comestible, hola yo soy Lupita y bienvenidos a TheCookieCouture Hoy te voy a compartir como decoré una galleta de piñata Si eres nuevo en mi canal no se te olvide de inscribirte y apachurrar la campanita de notificaciones Ok, estoy super emocionada y vamos a empezar Muy bien, para hacer esta piñata vamos a cortar 3 piñatas Música Las pasamos en nuestra charola para hornear Ahora puedes utilizar un cuchillito plano como este para cortar un círculo en medio de una de las piñatas O también puedes utilizar un cortador de círculo Música Ahora vas a hornear tus galletas a 350 grados Fahrenheit por 10 o 13 minutos Música Muy bien, ya tenemos nuestras 3 partes listas, ok Entonces vamos a poner primeramente esta parte donde hicimos el círculo encima Música De la que tenemos ahí vamos a delinear toda la piñata Música Y vamos a colocar nuestra parte del círculo encima, ok Música Y en esta parte es donde tú vas a poner ya sea dulces o sprinkles o lo que tú quieras Y ahora vamos a decorar el frente de la piñata Ok, aquí vamos a empezar por hacer el delineado Música Voy a rellenar el icing De color natural Música La vamos a dejar secar para seguir decorando Muy bien, para esta piñatita vamos a usar azúcares de colores azul, amarillo, naranja, rosa Música Y verde, ok Música Ya tengo mi galletita aquí lista Y una manga pastelera con icing natural De consistencia media Y una guía de número 101S de Wilton, ok Música Puedes utilizar un papel filtro para recuperar el azúcar que no se queda pegado en tu royal icing Música Ahora primero vas a poner el icing y luego vas a espolvorear el azúcar Y aquí tú puedes ver como lo hice arriba del papel filtro Música Esto es muy práctico si tú quieres recuperar el azúcar para volverlo a usar Música Yo no voy a usar un papel filtro, solamente la voy a espolvorear directamente en el icing para que sea más rápido Música 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 Y ahora voy a recuperar todo el azúcar que quedó debajo de mi rejilla para seguir decorando las otras partes de la piñata Música 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 Y voy a hacer lo mismo para esta parte de la piñata A esta piñata no le pueden faltar los papelitos que cuelgan en cada piquito Para esto voy a usar este tipo de gomita que es plana Más o menos corté un pedacito como de 2 pulgadas o 3 centímetros aproximadamente Con unas tijeras sanitizadas voy a cortar 3 tiritas sin llegar hasta el final Nada más una la voy a cortar Entonces ahora voy a combinar rosa y azul Ahora con el mismo royal icing los voy a pegar en la base de la piñata Muy bien aquí tenemos ya la tapita de la piñata Se va a ver súper bonita Ahora voy a agarrar mis tiritas que tengo aquí Que les enseñe como las corté Voy a poner un poquito de icing aquí para que se pegue Acuérdense que pueden usar su icing como si fuera resistente Aquí en esta base voy a poner bastante icing Las voy a dejar secar para ya luego poner los dulces Y ya luego ponemos la tapita de la piñata Muy bien nuestra piñatita casi está lista Se va a ver súper bonita Y nada más para darle otro toque más A esta piñata le voy a poner un pedacito de listón que parece mecate Que pueden ver nada más para ponerlo así como para que vean que se puede colar También voy a poner icing como resistol Puedes poner algo aquí al lado para que ayude a que se quede pegado Ahora voy a poner de estos sprinkles adentro de la piñata Ahora va a ser tu opción si quieres sellar la galleta O vas a poner icing o si la quieres dejar así dependiendo de cómo la vas a usar en tu fiesta Puedes poner icing todo alrededor de la piñata Y colocar esta piñata encima Y dejarla secar ok Esto ha sido todo por hoy Si son nuevos en mi canal por favor no se les olvide de inscribirse Apachurrar la campanita de notificaciones Seguirme en mis social media Y ser súper creativos en su repostería Y particularmente en sus galletas decoradas Nos vemos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!